El 27 de noviembre les presentamos el caso de Doña Alejandra Marina Calderón y Jesús Vidal López. La primera, luego de varias caídas, se fracturó la columna vertebral y Don Jesús Vidal, quien por la diabetes, quedó ciego. Una cama, un lado, un pato, y comidita. Hoy, gracias a los salvadoreños de buen corazón, hemos podido llevar una cama nueva a Doña Alejandra, una andadera a Don Jesús y también una buena cantidad de víveres que les ayudará a tener un sustento por largo tiempo. Les agradezco a los señores que me regalaron víveres, andaderas y camas. Gracias, gracias, señores. El Señor les va a pagar. Muchas gracias a los corazones altruistas que siempre responden a nuestro llamado. Juntos estamos cambiando vidas. Porque cuando de ayudar se trata, los salvadoreños somos los mejores. Dios los bendiga y los tenga alentaditos y les duplique más dinero. Para Teleprensa Canal 33, Luis González.